bienvenido comunidad unipiloto les habla jose antonio figueroa castro coordinador del centro de servicios de tecnología sitius nuestra misión como centro de servicios de tecnología es administrar y gestionar todos los incidentes y requerimientos que la comunidad piloto nos reporta referente a los servicios de tecnología el centro de servicios de tecnología es una unidad de servicio que depende de la dirección de tecnologías de la información el contenido de la inducción primero cómo consultar el usuario institucional segundo cuál es la diferencia entre usuario el correo institucional tercero cuál es la contraseña predeterminada para estudiantes nuevos cuarto dónde puedo realizar el cambio de contraseña quinto cómo ingresar el correo institucional y servicios de microsoft sexto capacidad de correo y one drive séptimo cómo ingresar a celta y aulas virtuales octavo licencias de microsoft office 365 noveno cómo consultar los servicios y beneficios de sitios décimo ancho de banda wifi y lan onceavo más beneficios doceavo cómo contactarnos primero cómo consultar el usuario institucional nos dirigimos a la página principal de la universidad www.unipiloto.edu.co ingresamos a la página principal y buscamos el sitio de estudiantes buscamos luego el sitio de tu usuario y contraseña y damos clic en ingresar vamos a digitar nuestro número de identificación o cédula y le damos clic en enviar nos va a aparecer nuestro nombre completo confirmamos que los nombres y apellidos sean los correctos y vamos a visualizar nuestra cuenta institucional asignada para este caso julián vasquez la cuenta institucional es julián guión vasquez uno arroba un piloto punto edu punto seo es importante realizar este proceso ya que se pueden presentar homónimos otras personas llamadas julián guión vasquez y en ese caso la cuenta asignada será julián guión vasquez 2 o 3 o 4 segundo cuál es la diferencia entre usuario y correo institucional para el ejemplo de julián guión vasquez el usuario es julián guión vasquez 1 y el correo institucional julián guión vasquez 1 arroba un piloto punto edu punto ceo es importante tener este proceso claro para que no se presenten inconvenientes al momento de acceder a los servicios de tecnología el dominio de administrativos es arroba unipiloto punto edu punto ceo y el de estudiantes es arroba pc punto edu punto ceo si julián guión vasquez fuera un estudiante el correo sería julián guión vasquez 1 arroba upc punto edu punto ceo tercero cuál es la contraseña predeterminada para estudiantes nuevos para este ejemplo juan jose nació el 30 de enero de 1985 su clave genérica sería el día de nacimiento en dos dígitos 30 seguido el primer nombre en mayúscula juan seguido el mes de nacimiento en dos dígitos 30 juan 01 cuarto donde puedo realizar el cambio de contraseña recuerden que el gestor de cambio de contraseña es cronos.unipiloto.edu.co la contraseña la podemos restablecer o recuperar por medio de un correo alterno o preguntas secretas la contraseña expira cada 120 días para ingresar a cronos ingresamos por la parte por la página principal de la universidad www.unipiloto.co ingresamos al sitio de estudiantes y damos clic en tu usuario y contraseña ingresamos en este espacio nos aparece el enlace o acceso a cronos para restablecer y recuperar la contraseña damos clic en ingresar y ingresamos nuestro usuario institucional en este caso julián guión vázquez 1 nos solicitará nuestra contraseña actual y los caracteres que aparecen en la imagen quinto cómo ingresar el correo institucional y servicios de microsoft ingresamos a la página principal de la universidad o directamente por login punto microsoft online punto com estamos en la página principal de la universidad en la parte superior izquierda está el enlace a office 365 damos clic nos pedirá nuestro correo institucional con el dominio en este caso julián guión vázquez arroba unipiloto.edu.co si son estudiantes arroba upc.edu.co colocamos nuestra contraseña institucional y damos clic en ingresar nos va a enviar directamente al acceso de Outlook el acceso web en la parte superior izquierda están todas las aplicaciones de Office 365 OneDrive, Word, Excel y muchas más aplicaciones vamos a ingresar a Teams todas estas aplicaciones las podemos utilizar de manera online por web o descargarlas en nuestros equipos locales entonces el acceso a Teams podemos ver otras herramientas como OneDrive para todo el tema de almacenamiento en el nube de nuestra información o trabajar en línea con nuestros compañeros o docentes este es otro otra prueba de acceso a Excel web sexto capacidad de correo y OneDrive el correo institucional tiene capacidad de 50 gigabytes y OneDrive una capacidad de 1 terabyte séptimo cómo ingresar a celta y aulas virtuales ingresamos a la página principal de la universidad www.nipiloto.co entramos al sitio de estudiantes en la parte inferior está la primera opción que es la plataforma celta damos clic en ingresar celta es el sistema académico donde consultarán sus notas horarios certificados académicos todo el tema académico por medio de celta nos pedirá nuestros credenciales usuario y contraseña en este caso julián guión vázquez 1 y nuestra contraseña asignada y aquí ya estamos en la plataforma celta vamos a ingresar ahora a aulas virtuales nos devolvemos la página de la universidad aulas virtuales damos clic en ingresar en la parte superior derecha está entrar nos solicitará nuestras credenciales igual usuario y contraseña damos clic en acceder y ya estamos en la interfaz de aulas virtuales para todo el tema de cursos virtuales que tengan asignados octavo licencias de microsoft office 365 por pertenecer a la comunidad piloto estudiantes docentes administrativos cada cuenta institucional tiene el beneficio de descargar 5 licencias originales de office para instalar en sus equipos personales ya sea en sistemas operativos windows o mac os las licencias las pueden administrar ustedes mismos el usuario final es quien las administra y es quien puede liberar las licencias si ya fueron asignadas a otro computador entonces tienen 5 licencias completamente originales para instalar en equipos personales como consultar los servicios y beneficios de sitios ingresamos a la página principal de la universidad www.unipiloto.edu.co ingresamos a la página principal en la barra inicio primer enlace unipiloto seleccionamos y vamos a servicios y beneficios damos clic nos dirigimos en servicios y beneficios al centro de servicios de tecnología sitios damos clic en esta página de sitios podrán encontrar toda la información relacionada al centro de servicios de tecnología manuales procesos documentación y procesos de autoayuda preguntas frecuentes y demás vamos a hacer a validar alguno de ellos el cambio de contraseña que ya vimos anteriormente aquí está el proceso del paso a paso de cómo pueden realizar el proceso damos clic ahí nos va a ir enviar a la página de cronos y al manual con el paso a paso el siguiente acceso es el de software licenciado de todo el software académico al cual pueden acceder a sus equipos personales aquí cada autoresk project world ramp office al seleccionar cada uno de estos software nos va a dirigir a al proceso el procedimiento con el paso a paso de la instalación esto es para equipos personales beneficios que la universidad les da por ser estudiantes de la universidad el siguiente acceso es el de office 365 de las cinco licencias originales que les mencionaba vamos escribir en el enlace y nos va a dirigir al manual de instalación servicio wifi de coa que red se deben conectar a que ss id en este caso es portal wifi y pc y trabajo remoto algunas herramientas para trabajo remoto como lo es microsoft teams skype for business o one drive décimo ancho de banda wifi y lan la universidad piloto cuenta con un ancho de banda exclusivo de 800 megabytes para la red lan y un ancho de banda exclusivo para la red wifi de 400 megabytes para acceder a la red wifi recordar que es por la red portal wifi y pc con el usuario y contraseña institucional recuerden que para ingresar a todos los servicios de tecnología de la universidad requieres el usuario y la contraseña un seo más beneficios en contra biblioteca tenemos más de 19 mil revistas más de 29 mil libros impresos más de 55 equipos para consulta más de 56 bases de datos bibliográficas más de 250 mil libros electrónicos en cuanto a equipos de cómputo institucionales tenemos más de dos mil equipos de cómputo en la universidad 18 laboratorios que son más de 180 equipos de cómputo 50 salas de informática que son más de mil equipos de cómputo las salas cuentan con software especializado para el desarrollo de actividades académicas y profesionales recuerda que el centro de servicios de tecnología sitius te apoyará para solucionar todos los incidentes y requerimientos de tecnología que puedas tener en la universidad donde nos puedes contactar estamos ubicados en la cdg josé alberto alvarado jiménez piso 6 nuestro horario de atención es de lunes a viernes de 7 y 30 am a 8 pm sábados de 8 am a 1 pm nuestro teléfono es teléfono de universidad 3 32 29 00 extensión 1000 y nuestro correo sitius arroba unipiloto.edu.seo estamos para servirles bienvenidos y Gracias por ver el video.